Hola, hola, felicitaciones por haber aceptado esta invitación a esta masterclass, 7 pasos para escribir tu libro, publicarlo y vender miles de ejemplares, donde voy a compartir contigo los pasos para escribir ese libro con el que has soñado, convertirlo en un bestseller y utilizarlo para impulsar tu carrera, y por qué no, crear un negocio multimillonario. Soy Camilo Cruz, quizás me conoces porque has leído mi libro La Vaca o La Ley de la Atracción o Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación que escribí con mi amigo Ismael Cala. O a lo mejor has estado en alguna de las conferencias que realizo cada año en Estados Unidos, Europa o Latinoamérica, donde le hablo a miles de personas sobre cómo triunfar y hacer realidad sus sueños. O es posible que hayas llegado aquí a través de Camilo Cruz University, mi plataforma digital en la cual trabajo a través de mis cursos online y consultorías personalizadas con aquellas personas que quieren cambiar el mundo con sus ideas, sus negocios, libros y conferencias. Pero, como te mencioné en la invitación, en esta Masterclass no quiero que hablemos de mis libros, sino de tu libro. Es el libro con el que has soñado y del que has venido hablando por largo tiempo. De hecho, si te quedas hasta el final, he preparado un regalo para que puedas comenzar a escribir tu libro de inmediato, hoy mismo, si así lo deseas. Así que gracias por haber aceptado mi invitación. Te prometo que estos minutos que vamos a pasar juntos van a ser la mejor inversión de tiempo que hayas hecho en ese sueño de escribir tu libro. Yo no sé por qué quieres escribir un libro. A lo mejor eres un conferencista, un coach o un consultor empresarial y sabes que tu libro te posicionará como un referente en tu campo y te ayudará a llegarle a más clientes potenciales. O a lo mejor eres un emprendedor exitoso o has logrado superar un gran reto y sabes que un libro no solo te permitirá resumir tu filosofía de vida, sino que te ayudará a motivar e inspirar a otros a superar sus propios retos, a aprender los principios de éxito que ya te ayudaron a ti a triunfar y eso te ayudará a tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Pero ¿sabes qué? Esto es solo el comienzo de lo que tu libro hará por ti. Porque tu libro no solo cambiará la vida de tus lectores, sino que te aseguro que cambiará tu vida. Cuando escribí mi primer libro, que es este que tengo aquí, jamás me imaginé que esa decisión de escribir me daría la oportunidad de trabajar con presidentes, con artistas reconocidos, con atletas de primer nivel, con empresarios y ejecutivos de algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Nunca me hubiera podido imaginar que un par de décadas más tarde tendría 38 libros publicados, que iba a tener más de 3 millones de lectores en 105 países y mucho menos que mis libros serían publicados por algunas de las editoriales más prestigiosas del mundo. Mucho menos me iba a imaginar que vería mis libros en inglés, en francés, chino, alemán, portugués, griego y 10 idiomas más. Jamás hubiera pensado que ese primer libro sería el primer paso a una carrera que me ha permitido viajar por más de 25 países y me ha ayudado a generar más de 30 millones de dólares en ventas, honorarios y regalías, haciendo lo que amo hacer, que es escribir, viajar y ayudar a otras personas. Y a lo mejor tú estarás pensando, Camilo, escribir lo quisiera, pero yo la verdad no sé si tenga el talento para hacerlo. Además, yo trabajo o tengo mi negocio, así que no sé si tendré el tiempo para escribir. Por eso, quiero compartir estos siete pasos que te van a ayudar a resolver todas estas dudas de una vez por todas. Bueno, muy bien. El primer paso que debes dar si quieres escribir tu libro es matar las dos vacas más grandes que detienen a la mayoría de las personas de empezar a escribir su libro. Y es, no sé si tengo el talento para escribir y no sé si voy a tener el tiempo para escribir consistentemente. ¿Sabes qué? Primero, olvídate del talento. No, no que no ayude, pero déjame decirte que para escribir un buen libro hay otras cosas más importantes que el talento. No te imaginas la cantidad de personas que renuncian a escribir su libro antes de escribir la primera frase por temor a no tener el talento o a no ser bueno para escribir. Te voy a confesar que cuando escribí mi primer libro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Jamás había escrito nada que fuera más largo de dos o tres páginas. Pero así, sin saber cómo, lleno de miedos y dudas de no saber sobre qué escribir, por dónde empezar o si tenía el talento para eso o no y mil cosas más, pues empecé. Entonces, olvídate de si tienes el talento o las habilidades o el tiempo para escribir. La pregunta es si tienes un motivo para escribir, una razón de peso. Y si es así, entonces ya has dado el primer paso, el más importante para que tu libro sea una realidad. Y es que has eliminado las dos excusas más grandes que frenan a muchas personas de escribir un libro que pudo haber cambiado la vida de miles de personas. Piensa en lo siguiente. Un libro como ¿Quién se ha llevado mi queso? Que ha vendido millones de ejemplares. Mira lo pequeño que es. Tiene un poco más de 14 mil palabras de largo. Y si escribes tres días a la semana, 300 palabras cada día, eso es más o menos una página y media de Word. En tres meses y medio puedes tener tu primer borrador. Así que como ves, no es imposible. Todo lo que requiere es un poco de disciplina. Así que si das este primer paso y eliminas las excusas y pretextos y justificaciones que te puedan detener de comenzar a escribir tu libro ya mismo, entonces los siguientes seis pasos te van a resultar bien sencillos. Y en el séptimo paso voy a compartir contigo varias maneras de ganar dinero con tu libro. Porque hay personas que me preguntan de vez en cuando, Camilo, ¿sí se puede vivir de la escritura? Así que voy a compartir contigo diferentes maneras en las que puedes generar ingresos a partir de tu libro. Hablemos ahora del segundo paso. Y este segundo paso consiste en identificar claramente las razones por las que quieres escribir. Las maneras en que tu libro te ayudará a impulsar tu carrera. ¿Qué te ha motivado a escribir? Ya sé que a lo mejor quieres comenzar a escribir ya mismo, pero te aseguro que si no tienes claro por qué quieres escribir tu libro y cómo esperas que ese libro te ayude en esta nueva etapa de tu vida, pues no vas a tener claro sobre qué escribir, cuál debe ser el tema de tu libro, a quién quieres llegarle y cuál va a ser tu mensaje. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que eres un empresario o una empresaria y has tenido éxito en los negocios y ahora deseas escribir un libro sobre todos los principios y decisiones que te ayudaron a construir un negocio exitoso. Cuando yo pienso en esto, pienso que a lo mejor quieres ahora escribir un libro porque has decidido que quieres ser un coach o un mentor para otros empresarios que están empezando y quieres que tu libro sea la herramienta base para hacerlo. Pues si esta es tu motivación, tienes que tenerla bien claro. O es posible que seas un asesor financiero o un nutricionista o un capacitador en recursos humanos o un coach y sabes que tener un libro te posicionará como una autoridad en tu sector, un referente, un experto en tu campo y sin duda será tu mejor carta de presentación. Y la razón por la que quieres escribir tu libro es para poder resumir tu filosofía de éxito por un lado y por el otro lado para poder darle a conocer más a nuevos clientes potenciales tu negocio. Y es cierto, si tú eres un coach o un conferencista o un asesor empresarial, pocas cosas abren más puertas a oportunidades para captar nuevos clientes y dar conferencias o asesorías que tener un libro publicado. Y la razón es simple. Cuando tu nombre y tu fotografía están así, en la carátula, en la portada de un libro, la gente te cita, solicita tu opinión, te conviertes en un marco de referencia y eres invitado a escribir artículos en periódicos y revistas o participar en programas de radio y televisión. De hecho, en mi curso online de Escribe tu libro y triunfa, una de las cosas que hago en uno de los módulos es mostrarte más de siete maneras en que tu libro te ayudará a impulsar tu carrera para que comiences a ver cómo utilizarlas en tu caso personal. Y una de ellas es que escribir un libro, como dije antes, se convierte en tu mejor carta de presentación. Mejor que cualquier tarjeta de negocios que puedas darle a un cliente. La realidad es que nueve de cada diez tarjetas, de esas que le entregas a una persona con la esperanza de que sea el comienzo de una relación de negocios, va a parar al cesto de la basura. Pero cuando en lugar de darle una tarjeta de negocios le entregas a un cliente un libro, ese libro logra una contratación para una asesoría en la que ganaste mil quinientos dólares, pues déjame decirte que fue un gran retorno en la inversión. Así que hazme caso y dedícale un tiempo a este segundo paso antes de empezar a escribir. Además, cuando sabes las razones de por qué estás escribiendo, eso te mantiene motivado y te ayuda a encontrar el tiempo para escribir. Pero bueno, vámonos al siguiente paso. Y aquí ya vas a comenzar a trabajar en el texto de tu libro. Porque este tercer paso es decidir sobre qué vas a escribir. Y después de trabajar y hacer coaching y mentoría con muchos nuevos escritores, he encontrado que este es uno de los retos más grandes de todo nuevo escritor. Pero el problema de la gran mayoría no es que no sepan sobre qué escribir, es que tienen tanto que quieren compartir que la verdad no saben en qué enfocarse. Y entonces caen en la trampa de que como no están claros sobre qué escribir, comienzan a escribir sin rumbo, con la esperanza de que en algún momento el tema se les revelará, las ideas se aclararán y comenzará todo a tener sentido. Entonces, para evitar esto, yo he creado un sistema que lo llamo el sistema OAM, O-A-M, que utilizo con la mayoría de los escritores con que hago mentoría. OAM significa objetivos, audiencia, mensaje. Y ese es el mismo sistema que yo uso para escribir mis libros, porque me ahorra gran cantidad de tiempo y me ayuda a estar seguro de que haya una audiencia para mi libro. La O en el método OAM representa los objetivos. Ya hablamos de esto y es tener en cuenta los objetivos que persigues con tu libro. ¿Qué quieres que logre tu libro? La A en este método OAM representa la audiencia. Con frecuencia muchos nuevos escritores caen en el error de no identificar quién es su lector ideal, a quién va dirigido su libro. O peor aún, asumen que lo mejor es escribir un libro para todo el mundo. Pero como es de esperar al querer escribir para todos en general, terminas no escribiéndole a nadie en particular. Ahora, la M en el método OAM es para mensaje. ¿Qué mensaje vas a compartir en tu libro? ¿Y por qué ese mensaje debe importarle a tu audiencia? Tienes que ser bien específico, porque si no tienes cuidado y tienes mucho que compartir, al tratar de decirlo todo y no dejar nada por fuera, pues terminas confundiendo al lector. No caigas en la trampa de creer que una vez pongas en el papel todo lo que llevas aquí adentro, entonces podrás organizar las ideas y descubrir el tema central de tu libro. Porque lo que terminará sucediendo es que al final tendrás un texto que no tiene ni pies ni cabeza, que dice mucho y no dice nada, y que el lector encuentra imposible de descifrar. Bueno, muy bien, digamos que ya sabes cuáles son los objetivos que tienes para tu libro, que tienes el tema claro sobre el cual vas a escribir, sabes cuál es la audiencia a la que le quieres llegar, o sea, tu lector ideal, y sabes cuál es el mensaje que quieres compartir con esos lectores. No parece, pero te aseguro que has dado tres de los pasos más difíciles en el proceso de escritura. Así que, felicitaciones. Ahora sí puedes comenzar a escribir, que es el cuarto paso. Y lo primero que tienes que hacer es determinar cómo estructuras el libro, cómo organizas el material que vas a compartir en los capítulos, las secciones, los temas, los subtemas. Y hay un par de aspectos que debes tener en cuenta. En realidad, en mi curso online de Escribe tu libro y Triunfa, comparto nueve aspectos cruciales. Pero por el momento, quiero compartir uno de los más importantes. Y yo sé que si lo aplicas bien, te permitirá escribir un libro que atrape al lector. Y es escoger la estructura que le vas a dar a tu libro. Y cuando utilizo la palabra estructura, me refiero a tener claro lo que quieres que contenga tu libro. Y saber cómo es que le vas a presentar ese contenido a tus lectores. ¿Cuál es la relación que hay entre los diferentes capítulos del libro? ¿Cuál es el hilo conductor que nos lleva de un capítulo al otro? ¿Va a girar el contenido del libro alrededor de una historia central? ¿O cada capítulo tratará un tema independiente? Una estructura que yo uso mucho es la de tener una metáfora inicial, una historia seguida de una serie de lecciones que se desprenden de esa metáfora. ¿Te suena familiar este tipo de estructura? Pues es la que yo utilizo en mi libro La Vaca. Pero también es la que Spencer Johnson utilizó en su libro Quién se ha llevado mi queso y que Robert Kiyosaki usó en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Y como dije anteriormente, no es que una estructura sea mejor que las otras. Es lograr la perfecta para tu libro. De hecho, en Escribe tu libro y Triunfa doy más de 20 ejemplos de libros muy exitosos que han utilizado diferentes estructuras y vas a descubrir cuál es la opción ideal para tu libro, para tu mensaje y para tu estilo. En un libro de no ficción, de negocios, de liderazgo, de desarrollo personal, de autoayuda, es fácil darse cuenta cuál es la estructura del libro. Lo único que tienes que hacer es leer el índice. Ahí ves cómo es que el autor dividió el tema en secciones, en capítulos, e inclusive puedes ver la estructura interna que le dio a cada uno de esos capítulos. Entonces, comienza a escribir un índice provisional con todos los temas que quieres incluir en tu libro. Pero bien, el quinto paso es cómo publicar tu libro. Bueno, digamos que ya escribiste tu libro, lo corregiste, lo editaste, lo volviste a leer y a hacer los últimos arreglos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues publicarlo. Y aquí tienes un par de opciones. Autopublicarlo o publicarlo con un editorial. Antes, tener un libro autopublicado era una señal de que a ningún editorial le había interesado. Hoy, Amazon ha cambiado las reglas del juego. Más de la mitad de los títulos más vendidos en la tienda de libros más grande del mundo son autopublicados. O sea que ya no existe ese estigma. Hoy, la decisión de autopublicar tiene que ver más con otras cosas. Yo te puedo decir que de mis 38 libros, todos los he autopublicado, pero también he logrado que 22 editoriales de 16 países en América, Europa y Asia los hayan publicado también. Así que antes de que te apresures a escoger cuál puede ser la mejor opción, déjame decirte que las dos opciones tienen sus ventajas y sus desventajas. En mi curso de Escribe tu libro y Triunfa presento en detalle todas las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones, de manera que tú puedas escoger la opción que más te convenga. El siguiente paso es saber cómo contactarla. Casi cada editorial tiene un procedimiento y un protocolo específico para recibir las propuestas editoriales de nuevos autores. Y si tú no sigues ese protocolo, ten la plena seguridad que tu propuesta irá a parar a la basura o a la bandeja de spam. Pero ¿sabes qué? Así envíes tu propuesta, no puedes sentarte a esperar. Tienes que hacer otros esfuerzos para publicar tu libro por tu propia cuenta o sacarlo como un e-book en Amazon. De hecho, en mi curso online yo discuto varias alternativas que puedes implementar. Pero veamos ahora el sexto paso que es ¿qué puedes hacer para darte a conocer como autor? Para posicionar tu marca y dejarle saber al mercado que has escrito un libro. Si ya seguiste los cinco pasos anteriores, quiero decirte que ya sabes cuál es el objetivo de tu libro, la audiencia a la que le quieres llegar, el tema central y la estructura de tu libro. A lo mejor sabes si lo vas a autopublicar o cuál es la editorial ideal y ya has preparado una propuesta editorial. Pero paralelamente a haber hecho esto, tienes que haber hecho otra cosa que muchos autores ignoran. Tienes que comenzar a crear tu audiencia, tu base de seguidores y lectores potenciales y a posicionar tu marca como autor con esta audiencia y dejarle saber de tu libro. Muchos nuevos escritores creen que esto es algo de lo que van a tener que preocuparse solo cuando hayan terminado su libro, que ya lo hayan publicado y que ya está en el mercado para la venta. Entonces sí se van a preocupar de posicionarse como autores y promover su libro. El problema es que para entonces ya es demasiado tarde. Lo que yo les aconsejo a los escritores con que trabajo en mis mentorías y sesiones de coaching es que desde el mismo momento en que comienzan a escribir, comiencen también a construir la audiencia de lectores potenciales para su libro. ¿Y cómo se hace esto? Principalmente a través de las redes sociales. Muchos de nosotros utilizamos las redes sociales exclusivamente como una fuente de entretenimiento. Pero lo cierto es que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google pueden ser tu mejor herramienta para que cuando tu libro ya esté terminado y publicado haya una audiencia expectante lista a comprarlo tan pronto como salga a la venta. Es sencillo. Tus lectores potenciales tienen que enamorarse de ti primero antes de enamorarse del libro que tú has escrito. A veces escuchamos de una persona que escribió un libro y ese libro se vendió como pan caliente y creemos que fue suerte que salió en el momento preciso que le llegó el éxito en bandeja de plata pero nunca nos detenemos a pensar que a lo mejor no fue suerte sino que esta persona había construido una relación con sus seguidores. De manera que cuando su libro salió al mercado ellos estaban listos a comprarlo. Bueno, muy bien. El último paso del que quiero hablar en esta Masterclass es cómo monetizar tu libro. Muchas personas me preguntan Camilo, ¿es posible ganar dinero con la escritura? Y yo te puedo decir absolutamente sí. Desde hace más de 20 años que yo vivo de los ingresos que genero con mis libros. Pero no solo de mis libros sino de todo lo demás que mis libros me permiten hacer. De hecho, en mi curso Describe tu libro y Triunfa comparto 12 maneras distintas en las que tú puedes generar ingresos a partir de tu libro. Aquí te voy a mencionar algunas de ellas porque a veces creemos que la única manera de generar ingresos es las regalías que un editorial te pague por el libro o las ventas que nosotros mismos generemos de nuestros libros. Pero esas son solo dos maneras de ganar. Tú puedes crear un audiolibro, por ejemplo, basado en el mismo texto de tu libro porque hay personas que prefieren el audiolibro ya que lo pueden escuchar mientras van en el auto o mientras están en el gimnasio haciendo ejercicio. también puedes crear una conferencia a partir de las ideas que compartes en tu libro. Piénsalo, a lo mejor hay presidentes de empresa que compraron tu libro que les gustó y que les encantaría poder llevarte a que tú les hablaras a todo su equipo de trabajo. Casi todos los seminarios que yo he dado en estos 30 años que me han generado millones de dólares han sido el resultado de personas que leyeron mi libro y luego me contrataron. Otra manera en que puedes generar ingresos a partir de tu libro es realizando asesorías privadas, consultorías, sesiones de coaching basadas en las ideas que has compartido en tu libro. Y hasta ahora no hemos hablado sino de cinco maneras de monetizar tu libro. Hay siete más que yo he usado personalmente y seguramente hay muchas otras en las que tú puedes pensar una vez tengas tu libro publicado. Bueno, muy bien. Quiero felicitarte por haberte quedado hasta el final de esta Masterclass. Asumo que si te has quedado hasta aquí es porque quieres escribir tu libro y no quieres que simplemente se quede como una de esas cosas de las que pasan los años y sigues hablando de ese libro que quieres escribir pero que aún no has comenzado porque estás esperando hasta que tengas tiempo. Si te quedaste todos estos minutos viendo esta Masterclass es porque ese libro es importante para ti. A lo mejor hasta has visualizado cómo lucirá la carátula y sueñas con ver tu libro en tiendas y en librerías y en Amazon.com y estoy seguro de que has visto cómo estos siete pasos que he compartido contigo te han hecho pensar en algunas cosas que a lo mejor no habías tenido en cuenta antes. ¿Sabes qué? Si pones en práctica estos siete pasos yo sé que lograrás escribir tu libro. Puede ser en seis meses, en un año o a lo mejor en menos tiempo pero si tú eres una de esas personas que dice Camilo yo no quiero esperar un año yo necesito ver mi libro terminado lo más pronto posible no solo eso sino que quiero hacerlo bien quiero que los lectores queden atrapados con mi libro que quieran recomendarlo. Algunos inclusive me preguntan Camilo para ser honesto lo que yo quiero es escribir un libro como La Vaca o la ley de la atracción o los genios no nacen se hacen ¿cómo le hiciste? Pues para ti he preparado un programa en línea súper exclusivo de 30 módulos que he llamado Escribe tu libro y triunfa y desarrollé este curso online porque cuando una persona me dice quiero escribir mi libro no se está refiriendo simplemente a que quiere escribir un texto de 100 páginas para dejarlo en su computadora o para producir un ebook y subirlo a Amazon y que nadie lo encuentre o lo compre no ella quiere saber cómo publicarlo también pero no sólo eso sino cómo promocionarlo de manera que pueda vender miles de ejemplares quiere aprender cómo utilizarlo para impulsar su carrera como coach o conferencista o lo que sea que quiera hacer con su libro a veces creemos que lo único importante es escribir el libro o mejor dicho es el primer borrador es el primer borrador pero lo cierto es que hay muchas otras cosas que debes saber para lograr que tu libro sea un éxito tienes que saber cómo y qué incluyes en cada capítulo cómo escoges el título perfecto para tu libro cómo presentarle tu libro a un editorial o cómo autopublicarlo qué debes hacer en redes sociales para promover tu libro y que se vuelva viral qué cinco pasos debes dar para que se convierta en un bestseller y por qué no para crear un negocio multimillonario basado en ese libro por eso creé este curso online Escribe tu libro y triunfa es el resultado de 30 años escribiendo y mi objetivo es compartir contigo todo lo que he aprendido a lo largo de estos años te enseñaré paso a paso la misma estrategia que yo utilicé para escribir 38 libros que cuentan con más de 3 millones de lectores en 105 países te diré cómo logré que fuera publicado en 16 idiomas por algunas de las editoriales más grandes del mundo y yo sé que mucho de esto puede sonar un poco exagerado pero te hablo por experiencia cuando escribí mi libro La Vaca nunca llegué a imaginarme que ese libro cambiaría mi vida de hecho cuando empecé a escribir jamás se me cruzó por la mente que un día esa decisión me permitiría generar más de 30 millones de dólares en ventas en honorarios y regalías viajando por 28 países hablando de mis libros el programa contiene 17 clases en video donde yo te muestro paso a paso lo que debes hacer también tiene sesiones en audio para que las escuches en tu móvil mientras vas al trabajo o haces ejercicio para que programes tu mente subconsciente para triunfar tiene más de 50 ejercicios y asignaciones que puedes personalizar para comenzar a escribir tu libro de inmediato yo hago sesiones de mentoría personalizada con nuevos escritores donde cobro hasta 7 mil 500 dólares también realizo conferencias donde puede haber hasta 20 mil personas pero este programa describe tu libro y triunfa es diferente primero que la inversión es una fracción de lo que cuestan mis mentorías personalizadas segundo que el curso es tuyo de por vida lo puedes ver desde tu compu o desde tu celular y tercero que puedes escribir tu libro a tu propio ritmo sin presiones sin descuidar tu trabajo o tu negocio yo lo hice y ahora quiero que tú apliques esta misma experiencia para tu vida y tu libro si aún estás mirando este video pues sé que tú crees en tu libro y quieres verlo publicado actúa ya mismo llévate todo los 30 módulos con 17 videos y audios los 50 ejercicios personalizables para que no se quede todo solo en ideas y si toman la decisión ya mismo incluiré el ebook de mi libro Storytelling que te enseñará estrategias para compartir tus ideas contando historias también voy a incluir mi libro o mi audiolibro poder sin límites en las ventas donde aprenderás cómo convertirte en el mejor promotor de tu libro vas a recibir dos reportes el primero contiene todas las cifras y datos y tendencias del mundo editorial que todo escritor debe conocer y el segundo una estrategia paso a paso sobre cómo encontrar la editorial ideal que publique tu libro y no solo eso sino que incluiré el ebook de mi libro La Vaca que ha vendido más de 3 millones de copias alrededor del mundo recuerda que la diferencia entre el éxito y el fracaso está en tomar acción actuar con decisión cuando identificas una oportunidad que sabes que puede cambiar tu vida comencemos a escribir tu libro hoy mismo un abrazo grande de autor a autor y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito